Hola, siempre quise estar compartiendo este momento con todos ustedes Morros, en esta ocasión vamos a viajar a Los Ángeles, el motivo es desconocido Va a estar chido, vamos a ver si podemos hacer algo épico en tierras hollywoodenses, tierras californianas Así que acompáñenme, morros pues me acaban de dar ya mi pase de abordaje Estoy emocionado, estoy emocionado, ya quiero tocar esas tierras californianas Así que continuamos con nuestra travesía Siempre que vengo al aeropuerto me gusta subirme en esta cosa, es cool, es cool Pues, empieza el día a ver Morros, pues ya llegamos a Los Ángeles, estoy bastante feliz En serio que salir de esta terminal de Los Ángeles es bastante tedioso y largo Paso y llevo ya 25 minutos y no voy con la calle Pues ya llegamos a las famosas estrellas y ya estamos pisando Muere maldito Harry Potter, muere Me da risa Uy, big 182 Yo creo que esta aventura la vamos a tener que continuar mañana Ya que se puso a chispear, y la verdad no esta chido bloguear así No hay miedo, traigo asi Es ref Yugos programs En 아니야 chispear así ContribuirFF Como quieres, preffed Chisis El tapio es solo en Will Smith. Le tuve que decir al driver que se detuviera tantito porque ya no aguantaba las ganas de me tirar el baño. Y me llevo la sorpresa de que estos migitorios están bastante grandes. Morros, pues voy a ir a comer. Ya sé, hambre. Voy a ir a las famosas hamburguesas de In-N-Out. Me las han recomendado demasiado. Familiares, amigos que han venido, pues vaya, aquí a California. Supuestamente son las mejores hamburguesas que puedas encontrar. Vamos a comprobarlo, si es cierto o es falso. Así que acompáñenme. Pues acabo de llegar. Estoy emocionado. Ya quiero saborear esas hamburguesas. Vamos a checar que tal estoy en inglés. Vamos a pedir algo y espero no ponerme nerviosa al estar hablando. Es mi primera vez en In-N-Out. Entonces, ¿qué te recomiendas? El número uno. El número uno. Sí, el número uno. Ok, y... ¿Está grande? ¿Está grande? Sí, 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 sí. ¡Hola, todos! ¡Hola! 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 Vamos a esperar la hamburguesa. Morros, pues ya me acaban de entregar la hamburguesa. Se ve jugosa, se ve imponente. Así que vamos a hacer la prueba de la hamburguesa. Está bastante buena esta madre. Tiene un sabor bastante suave. Son unas hamburguesas suavecitas y la verdad, pues sí se las recomiendo bastante. Lo único que no me latió fueron las papas. Están muy secas. Le ponemos un 8. ¡Ting! Acabo de dar con una cámara infrarota. ¡Qué sexy hombre! ¡Qué sexy hombre! Por esto, cuando regresemos a casa, te puedo enseñar a hacer diferentes platillos con camarones. Bueno, nos llegaron a ver Una película de Forrest Gump De Tom Hanks cuando era niño La verdad no recuerdo el nombre de la película Pero justo en esta máquina Este, lo transformaban Creo que pedía ser adulto No, miento Pedía ser niño No recuerdo, la verdad Pero, bueno, el chiste es que aquí está Es hermoso ver esta madre No sé, nos va a leer la fortuna El Onix se fue hecho especialmente para ti Úsalo para la buena suerte Y te seguirá En dos meses te voy a marcar A ver qué tal va tu fortuna Está haciendo bastante frío En la playa Amigo, león Un león marino Fue hermoso Conocer a este pequeño Morros, pues vamos a comprar unos boletitos Para subirnos a la rueda Va a estar cool El Justin casi se la cree De que Que le di un billete de 20 pesos ¿Crees que se sienta chido? La verdad es que se sienta chido Quedó el miedo allá arriba Pero vamos a ver garbage Mario Salgo Yo tengo bien No ¡Oh! Pues el buen Juan Carlos me acaba de recomendar... ¿Cómo se llama? Los Funnel Cakes. Y pues esta es la primera vez que voy a probar esta madre. Entonces, digamos qué tal. La prueba del juego. Se ve bastante grasoso. O sea, aquí sin pedos... Son 4 mil calorías por ahí. Son 4 mil calorías. A la dieta. ¡Apa, churros! ¿Qué tal? Está bastante bueno. ¿Sabes a qué sabe? Como a las bonitas glaseadas de bimbo. Sí, güey. Más o menos así. Pero con estas... Y presas y todo eso. Está rico. Ojalá y les haya gustado el video. Recuerden suscribirse a mi canal. Y regalarme una manita arriba. Acá abajo en la descripción les voy a estar dejando mis redes sociales para que se suscriban. Nos estamos viendo a la próxima. ¡Smile you later, bitches! Chés. ¡Gracias!